Bienvenidos a la cartelera, el canal educativo cultural del Perú al mundo entero. Me encuentro con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez, con quien vamos a tratar el tema políticas públicas como factor de construcción de futuro. Rubén Gómez Sánchez, un placer, un gusto tenerte en la cartelera de televisión. Muy agradecido, Carlos. Me da muchísimo gusto de compartir contigo que me hayas invitado a esta entrevista, que la considero muy importante. Estoy a tu plena disposición, por favor. La teníamos pendiente ya de hace regulares semanas, ¿no? Pero bueno, ya estamos sacando esto. ¿Ok? Para información de los amigos que están viendo este programa en el Perú y en el mundo, Rubén Gómez Sánchez es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, donde también desarrolla la cátedra en dicha facultad como profesor principal. Asimismo, en la Universidad de Lima, cuenta con el grado de magíster en administración de proyectos y estudio de doctorado en ingeniería de construcción en el CAEN, aparte de escritor e investigador. Rubén Gómez Sánchez, las políticas públicas como factor de construcción de futuro. Bien, este tema, Carlos, antes que nada, quiero mencionar acá en tu programa, y te agradezco nuevamente por esta oportunidad, es un tema que fue expuesto por mi persona en Santiago de Chile, en ILPE CEPAL, el 18 de mayo del 2016. En ese, o sea, estamos hablando hace casi cuatro años, porque ahora estamos, pues, 11 o 12 de mayo, entonces es prácticamente cuatro años atrás. ¿Cuál es la importancia de este tema, estimado Carlos? Las políticas públicas son las herramientas de la gobernanza de todo gobierno. Es la que le permite ejercer el poder a un gobierno, a un equipo de gobierno. Entonces, lo que pasa, digamos que en nuestro caso, es fundamental orientar el tema de las políticas públicas pensando en un futuro del país. Es ahí donde está el kit del asunto, y es, digamos, donde también CEPLAN, en su guía de políticas nacionales, comenta. Las políticas públicas se hacen para un futuro deseado. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro país, digamos, evidentemente, todavía no está difundido en la población, en la sociedad, el tema de futuro. Es decir, oye, ¿qué cosa es el futuro? Entonces, ¿y qué cosa es la prospectiva? Entonces, ahí digamos... Es decir, la prospectiva, pues... Así es, así es. Entonces, la figura es la siguiente. Voy a leer, porque es importante decir el autor, para que de esa manera la población que ve este programa, el señor Gastón Berger, en el año 64, dijo que la prospectiva es lo siguiente. La ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Una definición muy corta. ¿Qué es la prospectiva? Es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Entonces, esa definición es corta, pero tremendamente potente. ¿Por qué razón, estimado Carlos? Por ejemplo, ¿qué ha pasado acá en nuestro país en este momento con la pandemia del coronavirus? Nos ha demostrado lamentablemente que, digamos, estamos en deficiencia en todos los elementos de un país, en todos sus ejes de desarrollo. Salud, infraestructura, educación, tecnología y, digamos, y además que tenemos problemas de salud como gente, mucha gente con anemia, tuberculosis, etc. Entonces, las políticas públicas requieren ser enfocadas bajo un desarrollo muy importante en un país, requieren ser, además, dispuestas a debate público para que de esa manera la sociedad involucrada en la política, sobre todo como futuros beneficiados de estas políticas, hagan consenso de ella. Y si hacen consenso de esas políticas públicas, van a ser los principales defensores de una política pública. Por ejemplo, si vemos ahora el sistema de salud, lamentablemente, cómo se encuentra, es realmente un problema. Es un problema y no solamente la salud como servicio de salud, sino además la infraestructura necesaria para la salud. Así es. Y si digamos también, claro, y si además también pensamos en esa infraestructura hospitalaria, pensamos hoy en los servicios de agua y saneamiento. Si tú te pones a pensar, Carlos, acá en ese sentido, yo tengo que decir que en base al doctorado que estoy avanzando en políticas públicas y gestión del Estado en el CAE, hemos hecho un trabajo sumamente importante, donde como consecuencia de ese trabajo, hemos investigado información del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el Plan Nacional de Infraestructura, hay una serie de documentos, y la conclusión que tenemos, Carlos, es la siguiente. Hubo una de las conclusiones que, a pesar de que los derechos humanos declarados por Naciones Unidas hablan de la universalización del agua potable y el saneamiento, la Constitución Política del Perú también lo dice, las leyes que, digamos así, orientan la labor de las empresas orientadas en este aspecto también lo señalan. Sin embargo, tenemos una brecha equivalente, ¿sabes a qué cifra, estimado Carlos? a 38 mil millones de dólares. Entonces, el primer análisis que se puede hacer una persona como cualquiera de nosotros que estamos acá preocupados de esta situación, ¿cómo es posible que se haya acumulado esa brecha? Quiere decir que eso en muchos años no se ha hecho nada. Eso es cierto, porque no se puede acumular una brecha de 38 mil millones de dólares en un año o dos años, sino que en el tiempo no se han ejercido, no se han hecho las inversiones apropiadas. ¿Y eso qué cosa es? A pesar de que las políticas públicas lo señalan. Entonces, ¿qué significa de que ha faltado una visión de futuro? Porque además el problema de que en una zona no tengas agua potable y saneamiento, eso influye en un 50% para que exista anemia en los niños de 0 a 36 meses. ¿Te harás cuenta entonces de la importancia de esto? Permíteme que te interrumpa. La vez pasada estuvo en el programa el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay y justamente estábamos hablando algo al respecto cuando yo le manifestaba que el Perú es un país de mentalidad cortoplacista. Le guste a algunos o le disguste a otros, pero esa es nuestra realidad. Porque fíjate una cosa, yo recuerdo, tú eres miembro del Colegio de Ingenieros de Perú, recuerdo que hace años atrás conversábamos del proyecto Perú 2040 y el otro día que hablaba por teléfono contigo te decía, ¿existe un plan Perú 2040, 2050, 2060? No creo. Un plan Perú. Así es. Por ejemplo, vamos a llegar al bicentenario que está a la vuelta. Dime una cosa, ¿qué apuesto que ni siquiera hay un plan bicentenario? Existe un plan, pero digamos realmente es, digamos, aún así cuando exista, lamentablemente, Carlos, esta pandemia ya nos ha remecido totalmente. Mira, existe una visión de que ese plan ha establecido en base al Acuerdo Nacional una visión del Perú al 2050, como visión, como texto, ¿me entiendes? Pero evidentemente una visión como texto tiene que ser difundida y sociabilizada en toda la población. Tiene que ser marqueteada. Por supuesto. Entonces, ese paso hace falta. Ahora, lo que nosotros hicimos en el ejercicio en el Colegio de Ingenieros del Perú fue en el año 2010-2012. En ese momento estaba como decano nacional el Colegio de Ingenieros, el ingeniero Juan Manuel, Juan Fernán Muñoz Rodríguez, como decano nacional. Entonces, se gestó este plan Perú 2040 y te lo digo con certeza, se inició ese plan oficialmente en Tacna. ¿Y por qué lo hicimos en Tacna? Por la riqueza y lo que representa de manera histórica para el Perú hacerlo, iniciarlo en Tacna. Y de ahí, avanzando con este plan del Perú al 2040, nuestro piloto fue hecho en Moquegua, cuando justamente el presidente actual, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, era decano del Consejo Departamental de Moquegua. Entonces, hicimos una serie de eventos en Moquegua, donde evidentemente se detectaron ejes claves, educación, salud. Y educación se trabajó mucho allá en Moquegua. Entonces, hemos estado en ese tema y ese plan, evidente, tiene un libro, el Plan Perú 2040, de más de 300 páginas, y se hizo una serie de trabajos ahí. Trabajamos del orden de 900 profesionales, todos a tonore, todos, todos, sin excepción. Y tuve la suerte de ser director ejecutivo de ese proyecto Plan Perú 2040, que lamentablemente, por un problema de institucionalidad, el Colegio de Ingenieros no lo ha continuado. Es una pena, realmente, que no se haya continuado ese proyecto, porque fue muy importante. La comisión, una de las comisiones muy importantes, estuvo a cargo del ingeniero, el ingeniero Alejandro Chanchin, que es, ha sido viceministro de Transportes, y, digamos, ha escrito incluso un libro de Reforma del Estado. Entonces, es una necesidad para nuestro país, y ahora, en estas condiciones actuales, con mayor razón. Pero dime una cosa, Rubén, en nuestro país, falta liderazgo, en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, si el Colegio de Ingenieros, fue promotor, o propulsor, hicieron un piloto, y qué mejor, que el presidente, constitucional de la República, fue parte de, ese proyecto, Perú 2040, se ha debido tomar, como iniciativa, y bueno, a quien le correspondería, desarrollar, el lineamiento, General de la Política, del Perú, debió convocar, a los colegios, a todas las instituciones, que forman parte, de la elaboración, de ese plan Perú. Porque no es posible, yo le manifestaba, a Miguel Ángel Rodríguez Macay, que si en estos momentos, a un ministro de Estado, le pregunto, cuál es la visión del Perú, muy probable, es que no me la va a responder. Porque no está marqueteada, además, creo que no la tiene definida, Rubén Gómez Sánchez. Claro, así es. Oye, digamos, en eso tienes razón, Carlos. O sea, fíjate, ese plan, fue presentado al Congreso de la República, fue presentado en diversas instituciones, se hizo a eventos importantes, y digamos, lo que faltó, es que el Estado lo asuma. Entonces, hay experiencias muy importantes, como el caso de Chile, que el Colegio de Ingenieros de Chile, lo ha manejado eso durante muchos años, y por supuesto, los países más avanzados, en la aplicación de prospectiva, uno de los países más avanzados, en nuestro continente, es Colombia. Y te voy a dar una muestra, Carlos, de eso. En Colombia, hay muchas universidades como acá, pero dentro de las universidades que hay, hay una que se llama la Universidad del Externado. Esta universidad es una universidad particular, que está ubicada en Bogotá, pero en su maestría de prospectiva, tiene, si no me equivoco, 21 promociones ya de esa maestría. Entonces, ¿qué te indica a ti? Te indica claramente que la prospectiva, es un elemento clave en Colombia, y hay una masa crítica, según nos han manifestado, del orden de 3.500 personas, distribuidas en Colombia, con esa filosofía de la prospectiva, construcción de futuro. Si tú buscas acá en el Perú, oye, ¿quién o estoy interesado en hacer una maestría en prospectiva? No hay oferta. No hay. Eso es, eso, digamos, es una, un problema gravísimo. Es un reflejo de esa cultura. Por supuesto, y tú lo has dicho, cortoplacista. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos muchos políticos que son eso, políticos, pero no estadistas. Un político busca, como es normal, el aplauso, el voto, la encuesta, eso es lo que le interesa, pero un estadista, no importa, sabe que va a empezar algo, sabiendo que ese proyecto que él empieza, no va a terminarse en su periodo, por decir, sin embargo, lo ejecuta, porque sabe que eso va a ser algo trascendental para el futuro del país. Esa diferencia nos hace falta, ¿no? Anteriormente al presidente Vizcarra se hablaba de la hoja de ruta. ¿Esa hoja de ruta se cumplió, existió? Bueno, mira, se hizo una primera hoja de ruta con la cual Yandumala, pues, digamos, presentó su plan, después, por, digamos, influencia del sector empresarial, cambió su hoja de ruta, pero, finalmente, pues, no, no, pero, disculpa, entonces, pero lo que pasa es que esa hoja de ruta, claro que se han hecho cosas, ¿no? Por ejemplo, se compró el satélite, se han hecho cosas interesantes, pero, evidentemente, no cosas trascendentales, ¿no? Eso, 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 eso. Entonces, estamos viendo claramente que la parte de la educación es el tema central, entonces, y sobre todo, digamos ahora, Carlos, hay un tema que tenemos que ponerle en mesa, Carlos, ¿cuál es? ¿Cuántos son las elecciones para cambio de gobierno? Sí, pues, son en abril, ¿no es cierto? Sí. En abril, entonces, la situación del país en este momento, por esta pandemia del coronavirus, es una situación calamitosa para el país, digamos, donde se está haciendo, digamos, la crisis económica, no solamente la crisis económica, sino la crisis social que se está generando, desempleo, empresas pequeñas que están cerrando, habían que ha sacado su aviso, que ya cierra la sucursal de acá de Perú, ¿no es cierto? Entonces, esa situación, ya lo han dicho, que es una situación equivalente a la crisis después de la guerra con Chile. Entonces, Carlos, acá hay que pensar en lo siguiente, oye, si las elecciones van a ser en abril del próximo año, la pregunta está, oye, ¿qué opción política nos puede dar la confianza que por lo menos va a mantener este nivel y que no se vaya abajo como crisis política? La pregunta, yo te consulto a ti, Carlos, ¿qué piensas tú? ¿Qué partido político crees que pueda asumir el liderazgo del país en esta condición de crisis del país? ¿Cómo ves tú ese asunto? Sí, es cierto, sí, es cierto. Fíjate, Albert Einstein, él hablaba respecto a la crisis, y la crisis depende como la veas, si es una amenaza o es una oportunidad. Einstein decía así, no pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso, la creatividad, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar separado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Correcto. Tienes razón en eso, Carlos, fíjate, mira, esta crisis como está en este momento, puede ser una oportunidad para cambiar estructuralmente el país. Claro, claro. Nosotros estamos trabajando, estamos trabajando, ¿sabes qué, Carlos?, en un grupo académico y de investigadores. Entonces, hemos emitido dos informes a su mensaje. En el segundo informe, en resumen ejecutivo de ese informe, señalamos aproximadamente el texto siguiente. Lo que está pasando en el Perú es una crisis tan grande que si no aprovechamos este momento para formar un equipo de trabajo que pueda trabajar un plan de cambio estructural del país y lo presente luego al gobierno y a los partidos políticos, ese es el momento que tú acabas de decir. Las crisis pueden dar esa oportunidad. Entonces, porque si nosotros no hacemos algo como esto, Carlos, y se hacen elecciones, toma un partido político la pregunta, la crisis es tan grave, que un partido político no lo... Si no hay consensos en el país, la crisis va a ser demasiadamente grande. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos los aspectos que tenemos así, tan malos en todos los campos? Entonces, es un punto que hay que reflexionar, Carlos, y qué bueno que tú estás tocando este tema. Yo personalmente me siento bastante comprometido como tú en trabajar por estos aspectos. Es necesario ya fijar de aquí en adelante un trabajo sólido, serio, de construcción de futuro en el país. Pero dime una cosa, ¿el Colegio de Ingenieros puede retomar esa iniciativa, ese plan, para que se lo alcancen al presidente de la website? ¿Por qué? Porque, como tú dices, hay que cambiar las estructuras. Por ejemplo, la inversión en educación. Es clave. Salud. La inversión en... Claro, por supuesto que esos son elementos claves. Fíjate, la inversión en educación es... La educación es el vector para salir de la pobreza. Otro tema que tenemos que... El otro tema que tenemos que afianzar es también el gobierno digital. Mira, hay un ejemplo muy concreto, Carlos, que es el que tenemos, es el siguiente. Estonia. Es un país pequeño, pero Estonia tiene el 98% de sus servicios públicos totalmente digitalizados. O sea, los servicios públicos trabajan sábado, domingo, feriado, las 24 horas del día. No paran. Entonces, por lo tanto, no solamente eso, Carlos, sino además que no hay corrupción. Porque no hay contacto persona a persona. Sino todo eso es base a un sistema digitalizado. Entonces, ese es el tema clave. Entonces, que tenemos que trabajar en la parte del gobierno digital. Esos son temas importantes. Ahora, mira, te voy a leer exactamente porque es importante lo que habíamos puesto acá, ¿no? Es preciso la conformación de un equipo humano con un único objetivo, analizar estudiar y plantear todos los cambios estructurales que el Perú necesita para pensar en el oro de un escenario de Perú diferente y avanzado, el cual debería tomar las lecciones aprendidas, positivas y negativas que esta pandemia nos está haciendo experimentar en forma tan dramática y que ha originado que muchos con nacionales fallezcan y faltarán aún más en un corto tiempo. Este equipo humano debe entregar su informe al gobierno y partidos políticos, ya que según el modelo democrático se debía seguir y cumplir dicho plan en consenso, no es posible pensar que todo lo que viene sucediendo quede inadvertido para las futuras generaciones. Entonces, ese es un documento que hemos puesto y realmente estamos convencidos de esto, Carlos, y qué bueno que con esta entrevista que tú me das vamos a llegar a varias personas para que de una vez toquemos el cerebro y el corazón en que la necesidad de pensar en el futuro del país. Una pregunta, una pregunta, Rubén. ¿Quiénes son los encargados de preparar o diseñar o burilar, si queremos usar un término así, el plan estratégico del futuro del Perú? ¿A quién le compete? Debe liderar el presidente de la República, por lógica. Por supuesto, pero claro, mira, te voy a cometer un ejemplo antes de llegar a una respuesta, Carlos. Colombia, el presidente Iván Duque hace poco formó una comisión de 45 científicos a los mejores de Colombia, los llamó, los reunió y le dijo, señores, ustedes necesito que me hagan todo un proyecto para, digamos así, disponer la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia y estos científicos se han reunido y ahora existe en Colombia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ya está en el Ministerio trabajando. Entonces, evidentemente que una construcción de futuro lo tiene que liderar el presidente de la República. Pero lo que es importante, Carlos, está de que tiene que haber una cosa así orgánica, estructural, de tal manera que cuando cambie el presidente, o sea, la parte que está arriba, cambia, toda la estructura continúa. Claro, claro. Porque es una estructura pública, de funcionarios públicos de alto nivel que, digamos, garanticen que el aparato público sigue avanzando a pesar que se cambie la cabeza, se cambian las partes, sigue avanzando. Lo que está pasando en el PSOPEI, que ese aparato público es deficiente. Todo lo que está ocurriendo nos está demostrando que el aparato público es deficiente. ¿Y por qué es deficiente? Lo estamos viendo, Carlos, en el Ministerio del Interior han salido unas noticias que se han comprado cosas con sobreprecio. ¿Cómo es posible pensar que en esta situación tan mala para el país se esté haciendo actos de corrupción? No solo en el Ministerio del Interior, sino también lo estamos viendo en la Contraloría de la República, también han salido noticias de este tipo. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que el aparato público tiene deficiencias. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, fíjate una cosa, nosotros sabemos que todos los años hay friaja en Puno. No es novedad. No es novedad. Y todos los años tenemos que estar haciendo colecta de donación de frazadas y tal. Porque fíjate una cosa, donar golpea la autoestima de la persona. No le levanta su ego. Por supuesto. Entonces, dime una cosa, ¿qué se va a hacer para la prospectiva con respecto al ente que le corresponderá? Me imagino el Ministerio de Salud o no sé a quién. Dime, para lo que se va a venir el friaje en Puno. ¿Qué cosa hizo Evo Morales en Bolivia con respecto al friaje? Prácticamente solucionó, solucionó el problema. Pero todos los años tenemos que estar pidiendo limosna, pidiendo apoyo para los pobladores que se le mueren sus llamas y todos en Puno. No hay perspectiva, no hay plan de trabajo, no hay proyección. Sí. Justamente has tocado un tema muy sensible, Carlos, porque esto no es posible. O sea, no es posible que, como tú bien lo dices, sabiendo que todos los años hay friaje, no se dé solución a esos problemas en esa zona. Sabiendo que el cambio climático viene en las lluvias al norte, eso lo conocemos, no es una cosa nueva. Entonces, esas son cosas que honestamente no es posible. Entonces, ¿pero por qué no es posible? Falta el problema justamente de hacer políticas públicas que den solución a esos problemas en el tiempo, pero de raíz, así de manera consensuada, pero con visión de Estado. Políticas públicas para el futuro. El tema Rubén Romén Sánchez, si en los colegios de primaria se empieza a dictar cursos de talleres empresariales, porque la idea no es que salgan a buscar trabajo cuando terminen las universidades y no generen empleo, donde se le empiece a formar con cursos empresariales de primaria, secundaria, para que vaya, se le vaya la filosofía del plan estratégico, con la filosofía de la prospectiva, porque esa es parte de una cultura, acá muchos se dicen vivimos en un país de bomberos, o sea, hay que apagar el incendio, el incendio, el friaje, se apaga, ya, tú sabías que venía la corriente del niño, no era una novedad para ti, por supuesto, entonces dime una cosa que hay que ver qué se hace en el momento, no sabes por qué, necesitamos un país diferente, Rubén Gómez Sánchez, con otro, con sucio. mira, te voy a comentar un caso, nosotros durante ese periodo que te hablé del Colegio Ingeniero del 2010 al 2012, viajamos a Europa, viajamos un equipo de más o menos como seis personas, fuimos a Finlandia, fuimos a Suecia y España, te comento el caso de Finlandia, visitamos el Ministerio de Finanzas y ahí nos recibieron, también fuimos al Ministerio de Educación, prefiero decirte eso, fuimos al Ministerio de Educación y nos recibieron, nos explicaron y cómo están aplicando ustedes la prospectiva, ah bueno, fíjese, vamos a mostrar lo que hicimos, qué hicieron los finlandeses en ese momento, habían hecho lo siguiente, un estudio para saber qué profesionales requerían en los próximos 15 a 20 años y nos dijeron, miren, de acá 15 años, de 15 a 20 años entonces Finlandia necesita en prioridad ingenieros, segundo médicos, mucho más abajo abogados, entonces qué hace el Ministerio de Educación, solicita internamente, ve al Ministerio de Economía y al Ministerio de Finanzas invertir en eso para generar los profesionales que necesitan en los próximos 15 a 20 años, claro, esa es una asunción de la perspectiva, claro, así es, entonces, otro ejemplo, ¿qué escucho? Sí, otro ejemplo, fuimos a la oficina del primer ministro y nos recibieron la oficina del futuro, o sea, tú ibas a todos los entes públicos y privados y todos te hablaban del futuro, entonces fuimos a la oficina del ministerio del primer ministro y acá tenemos la comisión del futuro, ¿qué hace? Digamos así, el ejecutivo pide un dispositivo legal, entonces la oficina del futuro lo prepara, ese dispositivo legal, no solo pensando en el elemento, en el problema del momento, sino mirando las mega tendencias y sobre eso dispone y legista como primer ministro, entonces evidentemente eso es lo que nos hace falta, no podemos hacer las cosas pensando en el momento coyuntural, sino hay que hacerlo pensando en construir el futuro. Claro, porque dime una cosa, en las universidades se enseña planeamiento estratégico, entonces, pero dime una cosa, las empresas, las corporaciones tienen su plan estratégico, pero la gerencia del país, porque un país es gerencia, un país es gerencia, o sea, el ministro de salud él es un gerente de ese sector, porque hay un presidente y un directorio que es el presidente de la república, entonces dime una cosa, se enseña, pero ya es tiempo de que esta pandemia y todo sea una oportunidad de cambio en las estructuras, Rubén Hómez Sánchez, el sector de educación, el sector salud. Así es. Mira, has tocado un caso muy concreto y me parece muy bien, Carlos, es las universidades, yo soy profesor, lo has dicho, al presentarme en la, soy profesor principal en la uni, también enseño en la Universidad de Lima, entonces, ¿qué pasa? Hoy, hoy, 12 de mayo, se celebra, es el aniversario de la Universidad San Marcos, el resto actual es el doctor Orestes Cachay, digamos, y yo he conversado con él varias veces, porque, ¿cómo pienso yo, Carlos? ¿Cómo pienso yo? Si tú preguntas, a ver, el sector privado, el sector público, la academia, las organizaciones sociales, ¿quién debería llevar el liderazgo a un futuro país? Mi pensamiento está que la academia debería llevar el liderazgo. ¿Y por qué la academia? Te lo explico, Carlos, ¿por qué? Porque si tú ves dónde es el índice de rotación muy alto, el índice de rotación en la parte política, porque en la parte política entra un partido político, a lo mejor, tirado a este lado, a la derecha, a la siguiente, entra un tirado a la izquierda, entonces, ese va y ven, te va a manejar cambios. En cambio, en la academia, por ser científico, por ser de investigación, es una cosa constante. Entonces, ¿quién debería liderar el futuro? Es la academia. Entonces, yo, en el aniversario de San Marcos, les pido, mediante tu entrevista que estás haciendo, Carlos, a toda la academia y principalmente a los rectores de las principales universidades, de poner en mesa y discutir para que la academia sea la que muestre la luz en el liderazgo de futuro país, para saber que formemos gente pensando en el futuro del país y no pensando en el presente. Porque, ¿de qué sirve que las mallas curriculares las hagamos pensando en dos años? No, hay que empezar en 20, 25 años. Y de esa manera la academia llevaría esa ruta de futuro. Y nos acomodamos a ello y ese es liderazgo. Es cierto, es cierto. Pero esto también debe partir desde los colegios. ¿Por qué? Te comento, te comento un caso. Mira, una amiga trabajaba en una casa de judíos en los Estados Unidos. ¿Ya? Y cuando limpiaba el cuarto de uno de los niños judíos, abajo de la almohada encontraba siempre un papelito. Y le preguntaba, y ella miraba y veía un dibujo, pero no entendía. Entonces, ella agarraba, dejaba el papel por ahí. Al día siguiente volvía a tender la cama y otra vez el papelito estaba abajo de la almohada. Entonces, ya pues la curiosidad le pregunta, le dice, oye niño, le dice, ¿por qué este papelito, esta figurita siempre está abajo de tu almohada? Ah, le dice, porque cuando sea grande, este, esta es la ferretería que voy a tener. Qué interesante, ¿no? Imagínate, pues, Claro, tienes razón en los niños. Hay que empezar con los niños. No, es que es judío, pues, no, es cultural. Es cultural, por supuesto. Entonces, evidentemente, digamos, es cierto, hay que empezar, hay que empezar, hay que empezar, digamos así, porque realmente, mira, trabajar en la coyuntura es lo peor, porque tú apagas, como dices bien tú, el fuego del momento y después apareces otro, y estás permanentemente en esa labor. Y así no es, un país no se puede, no se puede manejar un país de esa manera, ¿no? No se puede, ni se debe manejar. Pero dime una cosa, ¿la Universidad Nacional de Ingeniería tiene maestrías en prospectiva, la Universidad de Lima no tiene maestrías en prospectiva? En este momento, Carlos, si tú buscas la oferta en maestrías en prospectiva en el Perú, no hay, no hay oferta. Entonces, lo cual, ¿qué te indica eso? Que la academia tampoco está mirando, digamos, haciendo, ¿qué te digo? Pues, ese escaneo de las megatendencias. No, entonces, ahí estamos fallando tremendamente, tremendamente. ¿Cuál es el mensaje? De que no hay que pensar en el futuro. Piense en el presente, vive la vida, como dice nuestra persona que conocemos. Sí, 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 pero fíjate una cosa, esa persona que conocemos, que conocemos, vive la vida y no dejes que la vida te viva, frase de Susana y Bon Dia Díaz, si tú lo ves a profundidad, es filosófico. lo que pasa es que lo tomas de una manera muy jovial, pero si nos ponemos a pensar, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Sé feliz. Claro, también es bueno, por supuesto, es bueno, pero hay que construir futuro, Carlos, hay que construir futuro, ¿no? Entonces, ese es un tema que digamos, justamente, por esa razón que yo, digamos, decidí hacer este doctorado en políticas públicas y construcción de futuro, porque eso permite visualizar la problemática y trabajar en políticas públicas. Y por supuesto, hay que ahora ponerlo en práctica, en ponerlo en práctica es realmente en políticas públicas y por eso que hemos formado dos equipos de trabajo que estamos haciendo cosas para, digamos, mejorar la estrategia para el coronavirus. Ok, ok, ok. Dime una cosa, ¿y qué proponen al sector de educación ustedes? Mira, lo principalmente que yo, digamos, personalmente, voy a comentar un asunto ahora que toca hacer esto. Yo, por ejemplo, hoy día, martes, he tenido clases del curso de gestión de proyectos de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Mecánica. Entonces, ese curso lo estoy dictando bajo un enfoque diferente. Fíjate, cómo se ha dictado, ya estamos en la cuarta semana, las clases son los días martes de 8 a 12, entonces, ¿cómo estamos haciendo? Yo les he entregado, por supuesto, explicando cada sesión a los alumnos y lo hacemos vía Webex, porque estamos ahora en telemática, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo les he dicho, miren, los alumnos, ¿saben qué? ¿De qué sirve que nosotros, en el ambiente normal de trabajo de las universidades, de nuestra facultad, toquemos teorías de, digamos, de electricidad 1, 2, 3, circuitos eléctricos, física 1, física 2, y pensemos siempre y pensemos siempre así en el éter, en el aire, ¿no? ¿Y por qué no tocamos problemas públicos? Problemas que actualmente nos están afectando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Los alumnos ya han hecho su exposición hoy día justamente de agarrar los diversos problemas del coronavirus y están planteando soluciones para eso. Y hoy día hemos ya asignado los cuatro primeros proyectos para los cuatro primeros equipos señalando qué problema van a hacer. Entonces, ¿cómo es la figura de la metodología, Carlos? Tú eliges un problema, planteas una solución y luego de la solución planteas un producto y un proyecto que va a dar resultado a ese producto que es la solución al problema de la sociedad. Entonces, ese ejercicio mental de hacer proyectos que generen productos que representan la solución a un problema real de la sociedad, un problema terráqueo, eso hace que el ingeniero que termina una carrera se da cuenta que hay que solucionar los problemas de lo que le rodean en su entorno, a no ser un ingeniero que esté en las nubes. Entonces, eso es un tema que hay que plantearlo en toda universidad porque de esa manera saldrían las personas, psicólogos, filósofos, profesores, todos con ese dominio de gestión de proyectos que solucionen problemas de la sociedad del país. Entonces, su ejercicio profesional sería diferente. Claro, y la mentalidad también, pero eso es lo que se necesita, pero también Rubén Gómez Sánchez sucede lo siguiente, que es un problema o es un error a mi forma de ver en las universidades cuando hay docentes que no ejercen la cátedra pero todo el día están en la universidad. Entonces, lo único que hacen al alumno es volcarle la teoría y en muchos casos el alumno tiene que responderle como él piensa. Ese es su problema justamente. Ahí está el tema, ¿no? Porque para hacer eso lo que necesitamos es tener un cambio en la enseñanza. Así es. Es un cambio en la enseñanza. Así es. Entonces, mira Carlos, lo fundamental está en que necesitamos cambiar los paradigmas de la docencia, de la filosofía. Entonces, ¿qué filosofía yo estoy planteando en la formación de los ingenieros en mi facultad? Formar a los ingenieros bajo la filosofía de gestión de proyectos, pero proyectos que respondan a los problemas reales de la sociedad, problemas tangibles. Ese es el punto. Claro, claro. ese es lo que estoy haciendo para mejorar. Ok, tengo entendido que inclusive la Universidad Nacional de Ingeniería están llevando cursos de habilidades blandas y eso es bueno. También. Sí, porque antes el ingeniero en la UNE ha formado numérico, 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 pero el otro lado no había un descuido. Claro, porque la parte, digamos, la parte blanda, la parte soft, las herramientas blandas son fundamentales que te dan un acercamiento, trabajo en equipo, flexibilidad mental, una serie de cualidades que se necesitan en la formación, en el ejercicio de las personas, necesariamente. Eso es fundamental. Claro que sí, claro que sí. Para terminar la entrevista, Rubén, la prospectiva, ¿cuál es tu alcance que puedes dar a las personas que están viendo las instituciones que pueden estar viendo este programa, esta entrevista en estos momentos? ¿Qué cosa hay que hacer, Rubén? Porque, ¿sabes qué? no se trata de conversar acá y acá, ¿qué? Lo ven, allá, bueno, está bien, pues. Alguien va a decir, bueno, eso es eso, no están descubriendo la pólvora, porque eso ya lo sabemos todos, ¿qué hay que hacer, Rubén, Rubén Sánchez? ¿Cómo no? la pregunta que nos diríamos nosotros es, oye, Carlos, Rubén, ¿y qué va a pasar después del COVID-19? Primera pregunta, ¿qué va a pasar? Entonces, en ese momento que pensemos en eso, comenzamos a decir, oye, pero, entonces, ¿qué podemos hacer para dar solución a toda esta crisis? ¿Comenzar a trabajar eso? Claro, por supuesto, yo diría, oye, pero, ¿y eso qué tiene que colocar la perspectiva? No, un momento, pero eso tú diríamos así, oye, ¿en qué debemos invertir en este momento? Allá, en agua y saneamiento. Sí, pero, ¿en qué campos? Allá, en estos distritos, sí, pero después, ¿y por qué no debemos hacer de así esa forma? ¿Por qué no pensamos de acá 10 años cómo debe estar ordenada la ciudad de Lima? ¿Cómo debe estar ordenada? Porque si tú te das cuenta, mira, en condiciones normales hay muchas familias que se desplazan dos horas y media a tres horas para llegar de su sitio a su trabajo. Dos horas y media que van de ida y dos horas y media de vuelta son cinco horas. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque no hay ordenamiento territorial, no hay ubicación de zonas de industria. Entonces, quiere decir entonces que hay que pensar de, diríamos, oye, pero si ya Lima está formada, ya está hecha. No, pues hay que invertir para poder mejorar y mejorar la calidad humana. Otra cosa más, Carlos, si tú te dices, hago una pregunta muy simple a las personas que nos van a ver. Oye, ¿qué se hace para usar el tiempo libre de las personas? Es una pregunta es una pregunta media rara, ¿no? Pero yo diría, ok, pensemos a ver. En ese momento la pregunta no es válida porque todos estamos en cuarentena, pero supongamos que ya estamos en condiciones normales. Oye, los niños, digamos así, de tres a ocho años, ¿cuál es su porcentaje de tiempo libre al día? ¿Tú cuánto crees, Carlos? No tengo la mala idea. Ya, pero supongamos que fuese pues ya un 30% de su tiempo, es decir, que tienen unas seis horas libres. Entonces diríamos, ah, ya, pero entonces en seis horas libres la ciudad, ¿qué le ofrece a esos niños? La ciudad, ¿qué le ofrece? Personas que están arriba de los 60 años, 58 a 67 años, ¿cuál es su porcentaje de tiempo libre? A lo mejor un 40%. La ciudad, ¿qué le ofrece a esas personas para mejorar su calidad de vida? Entonces diríamos, oye, a los niños que vayan a parques, que vayan a centros deportivos, por fin se ha hecho algo con los Juegos Panamericanos, que ya ahora hay más centros deportivos, pero ocurre lo siguiente, que las ciudades tampoco están diseñadas para pensar y poder ofrecer cosas para lo que es, digamos así, la mejora del tiempo de vida. ¿Qué pasa con la ciudad? No está ofreciendo, digamos así, infraestructura para ocupar el tiempo libre de las personas. ¿Y eso cómo afecta a las personas? En estrés, en su calidad de vida. Entonces, eso también es una cosa de visión de futuro. Hay que pensar cómo diseñar las ciudades. Por ejemplo, todas esas cosas son... Claro, ¿qué va a pasar con el teletrabajo que hoy en día está pues en todo su apogeo? Entonces, porque fíjate una cosa, eso quiere decir, por ejemplo, que de los cinco días de la semana no era necesario que vengas todos los días porque dos días podías trabajar desde tu casa. Por supuesto, ese es un clave para el ritmo, por ejemplo. Como tú dices, moverme cinco horas, dos horas y media de ida, dos horas y media de vuelta, tener que gastar ropa porque tienes que gastar ropa. ¿No es cierto? Claro, pero claro. Entonces, son todos ese tipo de cosas que justamente tú tienes que pensar no en el presente, sino decir, oye, ¿cómo mejoramos la ciudad? Ese es el punto. Entonces, desde el ordenamiento territorial, desde la forma de construcción de las ciudades para que haya sitios donde la gente pueda hacer deporte, digamos, con facilidad. Entonces, todas esas cosas son cuestiones que no lo puedes pensar en el presente. Ahora, si tú dices, otro punto de vista te pongo en mesa, Carlos, el índice de falta de seguridad en las ciudades. Oye, la pregunta está, si analizamos en el tiempo, mira, Carlos, ¿qué cosas se ha hecho en el tiempo en el aspecto de lo que es Ministerio del Interior? Hace años, muchos años atrás, por ejemplo, existía la Guardia Civil del Perú, la Policía Republicana y la PNP, perdón, la PIP. Entonces, vino un cambio de política, dijeron, no, las integramos. A las tres, ya está. Ese fue un año, listo. Pasó el tiempo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue el índice de falta de seguridad? Ah, no, hay que incrementarle los sueldos a los policías. Ya, le incrementaron los sueldos a los policías. Oye, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué está faltando para que mejor el índice de falta de seguridad? No, faltan patrulleros. Comprémos los patrulleros. Me parece, sí. Se compraron patrulleros, tres mil, y en otro problema, otra compra. Pregunta, ¿el índice de falta de seguridad ha bajado o se mantiene el mismo o se mantiene la situación creciente? ¿Qué dices tú, por ejemplo? Sí, pues, sí. Se ha mantenido. Entonces, quiere decir que esos actos no son suficientes. ¿Por qué? Porque la política pública exceda mirando, pensando en el futuro. Entonces, si tú te pones a analizar, Carlos, y digamos, te digo, ¿por qué hay esa falta de seguridad? ¿Por qué? Porque la gente, jóvenes, a lo mejor adolescentes, de 14 a 18 años, no tienen dónde ocupar su tiempo libre. Entonces, ¿qué hacen? A lo mejor se encuentran con los amigos, se ponen a fumar, se ponen a tomar y se mallogran. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que se llaman un enfoque holístico y es un problema complejo. Entonces, ¿qué hay que darle esa visión de futuro a la política? Entonces, como verás, Carlos, es necesario pensar en eso. Educación, por supuesto. Educación. Y grupo humano que se dedica a este asunto. Así es. Pero también entendidos a su sitio, como decir zapatero, a su zapato, no se puede estar improvisando, poniendo a personas en áreas claves cuando ni siquiera tienen la formación para lo que se les está encargando. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿sabes qué cosas, Carlos? Es que en el Congreso, en la PCM, digamos, en el Poder Judicial, en el todos hay que tener metido una oficina en el futuro. De tal manera que en la estructura de cada uno de estos poderes exista esa oficina que vaya trabajando de manera formal en este campo. Y poco a poco, además, la formación en la educación y además que la academia sea la luz en la construcción del futuro, y además, como tú lo has dicho, desde primaria, hacerlos pensar a los niños en qué va a ser en el futuro. Entonces, de esa manera podremos lograr un cambio radical en nuestro país. Cada uno es gerente de sí mismo. Cada uno planea su visión de futuro. Como decía Miguel Ángel Rodríguez, todo país tiene un ideal. Creo que, si mal no recuerdo, creo que fue el gobierno el gobierno de China en el último, en el plenario del partido, donde ellos hablan de llegar a ser un país feliz. Acá decimos, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. ¿Tendremos un país feliz? Mira, mira dónde estamos, pues, amigo. Las brechas que tenemos, Carlos, son tremendas, las brechas. Si tú te pones a pensar, oye, y eso me falta hacerlo, porque si han salido estadísticas y están publicadas, en el sentido, oye, de acuerdo a las edades, ¿quiénes están muriendo más? Evidentemente, lo que están muriendo más son de las personas de arriba de 50, 60, 70 años, pero hay que hacer un análisis más meticuloso y nos preguntamos, oye, ¿de qué estrato social son los que están muriendo más? ¿De qué estrato social? ¿Clase E, C, D? ¿Cuál? ¿O A o B? La pregunta es eso. Si tú te, yo, ¿cuál es mi percepción? ¿De que están muriendo más? Probablemente, las clases sociales más bajas. ¿Por qué? Porque tienen una serie de brechas. Si tú planteas una cuarentena plana, ciega, me refiero, una cuarentena ciega, ¿qué significa? Que todo el mundo a su casa. La pregunta, ¿qué ocurre con familias que viven seis personas en una habitación y media? ¿Tú crees que podrán mantener la cuarentena ahí? Terrible, ¿no es cierto? No. Es inadmisible, imposible. Entonces, ¿la gente qué hace? Se desespera y sale. Esa es una cosa. Esa es una, esa es una justamente cuarentena ciega, ¿no es cierto? A diferencia de una cuarentena, digamos, diferenciada. ¿Y qué pasa con una estrategia plana? Oye, una estrategia plana. Todo el mundo, nadie sale sino después de la socha. Pero, y eso es un problema. No se puede tratar con una estrategia plana y cuarentena ciega en nuestro país porque hay aspectos culturales diferenciados y brechas económicas tremendas y brechas de falta de agua, saneamiento y una serie de cosas, ¿no? Exacto. Ese es un tema grave, estimado Carlos. Claro que sí, claro que sí. Me aprecio Rubén, un tema interesante, las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas. Dime, si yo quiero encontrar ahorita, quiero leer un poco sobre el Plan Perú 2030, ¿dónde lo encuentro? Yo te paso, inmediatamente, terminada la entrevista, Carlos, te paso el libro que tenemos que se llama Plan Perú 2040. Ya, pero para ir un poquito más allá, ese es porque tú lo tienes ya. Se me ocurre ahorita, quiero ver el Plan Perú 2030, no te conozco, no conozco al ingeniero Rubén Gómez Sánchez, ya. Claro. ¿Existe? Sí, mira, ¿sabes qué te comento concretamente? Yo me encargué de lo siguiente, en ese Plan Perú, el libro digital que te lo voy a pasar para que por favor tú lo difundas en todas las redes que existan, es ese libro conlleva a 11 comisiones temáticas, 11, de 60 y tantas, ¿por qué? Porque lamentablemente por razones de tiempo otras comisiones no lograron completar sus informes para incorporarlo al libro. Yo me encargué de hacer con un equipo de dos personas, dos personas, un editor y una parte de diagramación de revisar el libro desde la primera a la última página. Ok. Y es un libro precioso, precioso, Carlos, no solamente precioso por lo vistoso, sino por su contenido. Entonces yo lo voy a pasar con mucho gusto y emitieron 800 ejemplares, por favor, y se emitieron 800 ejemplares físicos que se distribuyeron en ese momento a todos, congresistas, a una serie de personas y digamos, evidentemente, pues ya se bajó, se dejó de seguir con el plan. Ok, pero envíamelo, envíamelo para la página de la cartelera televisión, su Facebook, por favor, poderlo publicar, pero la pregunta iba un poco más allá. No te conozco, quiero ver el plan Perú 2030. ¿Existe? No, pues. Ya, no existe. No existe. Es una pena. No sabemos. O sea, ¿cuál es la visión Perú? Existe la visión perú en ese plan del año 2050. Existe la visión. Existe la visión, está escrita, la visión. Entonces, pero falta todo el plan que te permita llegar a esa visión. Es decir, cada tarea que tienes que hacer, en cambio, nosotros en el plan Perú 2040, en el libro, está la visión del Perú al 2040 y está en las acciones que tú tienes que hacer para llegar a esa visión. Y por supuesto que en el modelo, en el modelo que se iba a hacer es hacer unas revisiones quinquenales para ir cambiando los objetivos y es una labor permanente porque es el punta de lanza de un país. Esa visión. Pero acompañada. Con criterio empresarial, ¿el CEPLAN es rentable socialmente? Bueno, mira, yo te digo honestamente, como está ubicado ahora que no es, no tiene una situación vinculante, entonces no, pues CEPLAN tiene que tener una labor que maneje presupuesto, que sea vinculante y que las disposiciones que salgan de ahí en función al centro de planeamiento estratégico, pero bajo enfoque prospectivo, ahí sí podemos caminar. Pero como está en este momento, pues no. Claro, claro, bajo enfoque prospectivo. Ok, pero prospectiva para la vida personal, prospectiva para un país. Así es. Porque si no, así es, es como estamos con una venda en los ojos, tapados, claro, nos vamos a golpear por aquí, nos vamos a caer porque no está la luz que nos, a donde, mira, que nos lleva. Y con esto, con esto, digamos, si tú me pides, un ejemplo concreto de prospectiva personal, personal, ¿ya? Mira, personal, yo estaba cursando el quinto año secundario en el año 68, 1968, en la gran unidad escolar mixta, San Juan de Miraflores. San Juan el nombre, pero está San Juan de Miraflores. Entonces, yo estoy en clases del colegio, de la unidad, y nos dice la profesora, señores, han venido acá dos personas que quieren conversar con ustedes. Preguntamos, bueno, ¿y quiénes son? Ah, son gente que enseña en la academia de preparación Ateneo Matemático. Ah, correcto. Entonces, entraron los dos, me acuerdo que eran dos hermanos Yepes, y nos comienzan a explicar, oye, ¿saben qué? Nosotros estamos preparando gente para que den examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería, y la ingeniería es importante por esto, por esto, por esto, hay tales especialidades. En ese momento que yo tenía 68, 16 años, escuché, me interesó y tomé una decisión. ¿Sabes cuál fue mi decisión, Carlos? Salido del colegio, yo agarré, llegué a mi casa, San Juan de Vilas Flores, hablé con mi papá y con mi tío, porque vivía con ellos, dije, ¿saben qué, papá y tío? Ha venido gente a explicarnos qué es la ingeniería. Yo tengo para la matrícula en la academia, acá está, para la matrícula, pero ustedes me pagan las pensiones mensuales. Al escuchar ese reto de parte mía, los dos aceptaron el reto. Esa fue la decisión, cambió mi futuro. Y ahora, ¿qué pasó? Empecé a estudiar en la academia, paralelo al quinto año de secundaria. Entonces, iba así, entonces mi rendimiento del quinto año de secundaria fue superior y postulé a la universidad, ingresé inmediatamente. Entonces, esa decisión cambió mi futuro. Esa es la perspectiva, estimado Carlos. Tomar una decisión ahora que te cambie tu futuro. Así es. Este es un ejemplo concreto. Así es. Cada uno es arquitecto de su destino. Por supuesto, así es. Está claro. Está claro, Carlos. Quise, digamos, dar ese ejemplo para que las personas que nos vean digan claramente un ejemplo específico. Claro que sí. Y hay muchos más. Claro que sí. Rubén Gómez Sánchez, entonces me envías el material, el libro, para publicarlo y lo puedan ver en todo el mundo. Un placer, un gusto. Así es. en la cartelera de televisión. Muchísimas gracias, Carlos, por la entrevista. Abiertas para ti. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy agradecido a todas las personas que te ven. Ok. Chao. Muy amable por sintonizarnos. Volvemos luego. Gracias.